¿Qué onda chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos a este nuevo video de Dragon City Y bueno chicos, ya inició la carrera heroica del noble Dragon Kronos Vamos a por este nuevo heroico que aquí está, esta chulada con su relojcito en el pecho Y nada, pues en este video voy a hacer las 30 vueltas para saber qué recompensas me van a tocar, si vale la pena o si no vale la pena Chicos, por cierto, en mi canal tienen el video de las vueltas reveladas, tips y consejos Para que tú sepas dar muchas vueltas en esta carrera y sepas perfectamente cómo sacar los ítems rápidamente Para que logres avanzar bastante y logres conseguir muy buenas recompensas de esta carrera, ok? Y bueno chicos, vamos a comenzar a hablar de la nueva colección que tenemos por acá, viaje temporal Vamos a ver las recompensas, vamos a por acá y aquí tenemos la primera recompensa, cofre, viaje temporal Que sería salto temporal aleatorio, donde nos pide por acá 3 relojes de arena Y obviamente podemos abrir esta recompensa muchas veces, obviamente al conseguir 3 relojes de arena, ok? En este cofre nos garantizan 4 de estas recompensas que son orbes de estos dragones El dragóncito distopía que tenemos por acá, el dragóncito temporal También tenemos el dragóncito antaño, muy bien, que es uno nuevo Tenemos el dragóncito pasado, un big mítico, categoría 10, muy bien Tenemos por acá el dragóncito viaje en el tiempo Y tenemos por acá lo que sea el dragóncito futuro, también un categoría número 10, big mítico, ok? Y además tenemos por acá comodín raras y comodín muy rara, aparte esencias, llaves y comido, ok? Esto al conseguir 3 relojes de arena, ok? Y nada, pues por aquí tenemos la siguiente prevención de la paradoja que nos pide 15 reloxitos Solo se puede abrir 3 veces este cofre, o sea 45 relojes en total, ok? Aquí nos garantizan 120 orbes del dragóncito viaje en el tiempo que tenemos por acá Y nos garantizan 2 de estas recompensas como inépicas, como inlegendarias o fichas legendarias, ok? Y bueno, pues ya por último tenemos por acá maestría temporal Donde nos piden por acá la pistola de portales y también nos piden 45 relojes de arena Donde vamos a conseguir la pistola de portales, esto está en la carrera, ok chicos? Pero bueno, pues las recompensas son 120 orbes del noble dragón cronos garantizadas Que aquí está la chulada heroico Y bueno, pues nos darán aparte lo que sería 4 de estas recompensas Que son lo que sería las 25 o 50 gemas, de 50 a 100 como inlegendarias De 400 a 600 fichas luz o comida obviamente que es random, ok? Bueno, pues se van a estar preguntando donde vamos a conseguir los ítems para completar esta colección Bueno, pues pasamos directamente por acá a la nueva colección Donde va a salir un evento neblina del 27 al 30 Donde van a estar dando cofres portales Que en ese cofre portal puedes conseguir obviamente los relojes de arena Que son de 1 o 3 en total O sea, 1, 2 o 3 son la cantidad de relojes que van a estar dando, ok? Y va a salir un evento laberinto del 31 de marzo al 4 de abril Donde también van a estar dando los cofres portal Para conseguir obviamente los relojes, ok? Y en la vuelta número 12 chicos está la pistola Así que está un poquito larga para conseguirla Y obviamente tenemos que avanzar bastante en la carrera, ok? Me gustaría saber tu opinión ¿Qué te parece la colección? Si es buena, si es mala En mi opinión es algo malilla No están dando grandes cantidades de orbes Además del crono solo están dando 120 Están dando muy pocas porque Dragon City se está pasando mucho de tacañería Pero bueno, pues pasamos ya directamente por acá a la carrera Pero antes de seguir chicos, de verdad No te cuesta nada dejar un suculento like al video Y suscribirte al canal para más videos de Dragon City Y nada, pues por acá entramos a la carrera Que por cierto, una novedad, una novedad de la carrera Es que cambiaron el Dragon Mamatus Lo estaban dando de Dragon Legendario Pero pusieron al Dragon Preston de último momento Dragon City como siempre haciendo los cambios último momento Y un mal cambio porque el Dragon Mamatus es mejor que el Dragon Preston Pero bueno, otra cosa Es que el Dragon Preston lo están dando de recompensa Al finalizar la carrera Pero están dando orbes del Dragoncito Vía Láctea Sí, están dando orbes del Dragoncito Vía Láctea En vez del Dragon Preston Y es lo que me parece muy curioso Pero bueno, pues hay que aprovechar obviamente Porque el Dragon Vía Láctea es muy bueno Ok, aquí está lo que sea el Dragoncito Vía Láctea Para que logremos avanzar en la carrera Porque lo normal es que siempre ponen orbes De los dragones que dan por posición En esa ocasión es el Dragon Preston Pero pusieron del Dragon Vía Láctea, ok Y nada, pues por aquí tenemos el portal El cofre portal que mencioné Que están dando de uno a tres relojes Uno, dos o tres por acá Y aparte comida, orbes como dim Y nada, pues ahí está lo que sea el cofre portal, ok Bueno chicos, es hora de avanzar en la carrera Y hacer las 30 vueltas Pero vean que tengo un millón de gemas Quiero aclarar que esto es una simulación Y esto lo hago solo para saber Qué recompensas me van a dar en la carrera, ok Bueno, pues entramos por acá en la carrera Y es hora de avanzar rápido Bueno, pues aquí llegando ya a la vuelta número dos Recibimos por acá lo que sería 20 gemitas Obviamente 20 gemas son muy pocas Pero nos ayudaría para avanzar más en la carrera, ok Bueno, pues aquí llegando lo que sería la vuelta número tres Vamos a ver qué me va a tocar en este cofre muy raro A ver el dragoncito plastilina No sé si el dragon lo tenga Pero bueno, pues ahí está el dragoncito plastilina Perfecto Bueno, pues por aquí llegando ya Lo que sería la vuelta número cuatro Tenemos un cofre de comida Que son un millón de comida Ahí está, perfecto Vamos a ver el cofrecito por acá Y aquí tenemos lo que sería 999,997 Dragon City nos quitó tres de comida Como siempre, tacaño, ¿no? Bueno, pues por aquí llegando ya a la vuelta número cinco Tenemos el cofre portal Que vamos a ver qué recompensa me va a dar Reclamamos por acá Y a ver lo que me toca Bueno, pues ahí está Siempre al parecer nos garantiza Los relojes de arena Y aparte nos van a dar otra recompensa Es lo que yo creo Voy a avanzar un poquito más Y abrir otros cofres más A ver si es verdad Si siempre me garantiza Lo que sería el reloj de arena Toca esperar el siguiente cofre Que abro, ok Pero bueno, pues por el momento Me dio lo máximo Que son tres Es sorprendente Porque siempre me da lo mínimo Pero bueno, ok Bueno, pues por aquí llegando ya A la vuelta número seis Tenemos un cofre de huevo épico A ver qué épico me da por acá Es el droncito Esperanza El dron de Esperanza ya lo tengo Ahí está, perfecto Bueno, pues llegando ya por acá Lo que sería la vuelta número siete Tenemos otro cofre De un millón de comida O bueno, 999,997 Ahí está, perfecto Muy bien Bueno, pues aquí llegando ya A la vuelta número ocho Tenemos por acá lo que sería Cofre de fichas Ahí está, perfecto Para mejorar nuestras hábitas Muy bien Ahí está, perfecto Y nada, pues por aquí llegando ya A lo que sería la vuelta número nueve Tenemos el cofre portal El siguiente cofre portal A ver si me dan Lo que serían los relojes garantizados A ver Efectivamente chicos Los relojes son 100% garantizados Y lo demás obviamente es random Me tocó solo lo mínimo Un reloj de arena Así que bueno Pues ahí está Perfecto Muy bien Una cosa que quiero mencionar Es sobre esto Del tiempo de espera Si en dado caso Tú llegaste por acá A la vuelta número nueve Y es este tiempo de espera De seis horas Y con este regalito Con un por dos Es porque si completas Esta vuelta número nueve En menos de ese tiempo Que vemos en pantalla Que son seis horas Que nos están dando La recompensa siguiente Nos las multiplican por dos O sea en vez de treinta Orbes del vía láctea Nos van a dar sesenta Joker Que pasa si no completo La vuelta nueve En menos de seis horas Bueno en vez de sesenta Vas a recibir lo normal Lo que serían Solo treinta Ok Por eso el relojito Que aparece ahí al ladito Así que no te preocupes Si no completas la vuelta En menos de ese tiempo Pero lo bueno obviamente Es que la completes En menos de ese tiempo Para que recibas Sesenta orbes del vía láctea Ok Bueno pues por aquí Llegando ya la vuelta número diez Como mencioné Si completamos la vuelta nueve En menos de seis horas Nos van a dar sesenta Orbes del vía láctea Logras hacer en menos de seis horas Pues solo te dan treinta Ok Bueno pues aquí llegando ya A la vuelta número doce Tenemos un cofre Huevo legendario A ver que legendario me toca Yo estoy esperanzado De que me toque el Kratos A ver que me toca Gran osito cazador Gran cazador ya lo tenía Así que bueno pues ahí están Bueno pues aquí llegando ya A la vuelta número doce Tenemos por acá Lo que sería un cofrecito de esencias Que son diez esencias De todas las rarezas Épicas, heroicas Ahí está muy bien Bueno chicos aquí llegando ya A la vuelta número trece Conocimos lo que sería por acá Lo que sería la pistola De portales Muy bien Pensé que era la vuelta número doce Quiero checar esto por acá Porque me ha sorprendido Pensé que era la vuelta número doce Porque aquí aparece doce Y me ha sorprendido Que me lo dieran Hasta la vuelta número trece Déjenme checar por acá La lista de recompensas Esa es la vuelta trece Yo pensé que era la vuelta doce Madre mía Una vuelta más Todavía tenemos que dar Me sorprende Dragon City Me sorprende Dragon City Que la ha puesto Todavía una vuelta más arriba Pero bueno Bueno pues por aquí Llegando a la vuelta número catorce Tenemos un cofrecito De orbes heroicas Que por aquí tenemos Del último El anterior el susurrador Bueno tenemos de todos Los heroicos Y el más último El más reciente Que sería el susurrador Ok Así que nada Pues son dos cofrecitos Porque obviamente Completé la vuelta Y menos del tiempo A ver que me toca por acá Bueno pues Del mejor heroico El Noble Dragon Con puntuación Y del cacique Que la verdad Es un buen dragón Aceptar La verdad Y nada pues Ahí está la recompensa Que me va a tocar Por llegar a la vuelta Número catorce Y nada chicos Por aquí llegando ya A la vuelta número quince Felicidades Has llegado a la vuelta quince El nuevo dragón heroico Será tuyo O sea Llegué a la vuelta quince Y el heroico va a ser mío Hasta cuando termine la carrera El lunes cinco de abril Ok Esto te garantiza el heroico Si quedas en segundo lugar Ok Si un dado caso Vas en primer lugar Con la vuelta número ocho Y termina la carrera Pues te llevas el heroico Pero si un dado caso Ves que los adversarios De tu carrera Ya llegaron a la vuelta quince Y tú no has llegado A la vuelta quince Si o si Debe llegar a la vuelta quince Para que también Tenga tu heroico Sin importar la posición Si quedas en quinto Si quedas en octavo Pero si llegas a la vuelta quince También tenga tu heroico Ok Bueno pues aquí en el cofre La vuelta número dieciséis Cofre huevo Bien mítico Me ha tocado el droncito pasado Creo que el dron pasado No lo tengo El que tengo es el dron futuro Así que esto me viene muy bien La verdad Perfecto Bueno pues aquí llegando ya A la vuelta número diecisiete Nos están dando Doscientas cuarenta orbes Del droncito vía láctea Porque completé la vuelta En menos del tiempo De ocho horas Así que nada mal Doscientas cuarenta orbes Del vía láctea Para que lo logres potenciar Por si ya lo tienes O invocar y potenciar Por si no lo tenías también Ok Bueno pues aquí llegando ya A la vuelta número dieciocho Son ochenta orbes Del droncito crono Que tenemos por acá O cuarenta Si no lo completamos En menos de ocho horas Pues nada mal La verdad Ochenta orbes del crono Perfecto Muy bien Bueno pues por aquí llegando ya A la vuelta número diecinueve Creo que la vuelta número diecinueve Es la meta Un dragón titán no tal cual Bueno a ver que titán me toca Ya tengo a todos Me toca el titán eléctrico Un dragón titán Que me encanta el diseño Bueno la animación Cuando se electrocuta Me encanta bastante Así que nada mal La verdad Por cierto Sobre este cofre godo titán Que titán es mejor Bueno todos los dragones titanes Que están en este cofre chicos Son categoría número nueve A excepción del titán de luz Y el titán oscuro Que son categoría diez Eso quiere decir Que titán de luz O oscuro Tiene más vida Y tiene más daño Que los otros Que son de viento Tierra Mar Guerra Metal Eléctrico Natural Que son categoría nueve Ok Que tienen menos vida Que la categoría número diez Eso lo estoy explicando Por si te toca un titán de luz O un titán oscuro Ok Bueno pues por aquí llegamos ya A la vuelta número veinte Tenemos por acá Comodín legendarias Que son cien Está potenciado Cincuenta Si no la completo Menos de ocho horas Perfecto Muy bien Bueno pues por aquí llegando ya A la vuelta número veintiuno Otras doscientos cuarenta orbes Del droncito Vía láctea Muy bien Perfecto Por así ir potenciándolo Muy bien Bueno pues aquí llegando ya A la vuelta número veintidós Son ochenta orbes Del droncito crono Perfecto Bueno pues aquí llegando ya A la vuelta número veintitrés Aquí tenemos la skin De lo que sería el noble Dragon Cronos Que no carga Pero aquí en pantalla Están viendo la imagen De la skin Porque ahorita estoy con wifi Desactivado Y obviamente no carga Pero bueno pues aquí Están viendo en pantalla La skin del noble Dragon Cronos Que también está Una chulada Ok Bueno pues llegamos por acá A la vuelta número veinticuatro A ver que heroico me toca Ya tengo todos los heroicos Pero bueno pues a ver Que heroico me toca por acá Y es el noble Dragón cometa Que bueno pues el cometa Tiene un buen diseño Chulada de diseño Me encanta bastante Lo que sería este unicornio Muy bien perfecto Reclamamos por acá Y nada pues llegamos por acá A la vuelta número veinticinco Tenemos por acá Comodín heroicas Que eso sí Muy bien perfecto Bueno pues por acá Llegamos a la vuelta número veintiséis Es una skin aleatoria De los heroicos Espero que no me toque Una skin de un heroico Que ya tenga Porque siempre me toca Cualquier skin Creo que me va a tocar Del noble dragón congelado Creo que sí me va a tocar Del congelado Y efectivamente Me toca el noble Dragón congelado Armadura aislante Joker Cómo sabes que te va a tocar Del noble dragón congelado Esto pasa chicos Porque en la anterior carrera No llegué a la vuelta veintiséis Y me tocó En el video De haciendo las treinta vueltas De la anterior carrera Del noble dragón susurrador Me tocó la armadura aislante En la vuelta veintiséis Pero como no llegué No se cambió Por otro dragón Y me va a seguir apareciendo Si no es que llego A la vuelta veintiséis Voy a ver Si logro hacer las treinta vueltas Para que estas recompensas Me cambien Para la siguiente Porque si yo no llego A la vuelta veintiséis Para la siguiente Me va a seguir tocando La misma skin Armadura aislante Del noble dragón congelado Ok Bueno pues por aquí Llegando ya a la vuelta Número veintisiete Aquí vamos a abrir Lo que es este cofre de orbes Que son del titán de mar También sobre el cofre de orbes titánicas Siempre me va a tocar por acá Orbes del titán de mar Porque en la anterior carrera También si no me equivoco Me tocaron de esas orbes Así que también Necesito llegar a la vuelta veintisiete Para que en la siguiente No me toquen del titán de mar Ok Y nada pues por acá Llegando ya a la vuelta Número veintiocho Tenemos orbes heroicas A ver que heroicos son Y son del invernal También lo mismo digo Me tocó en la anterior carrera Pero como no llegué Me vuelve a tocar en esta Así que sí o sí Tengo que llegar A estas treinta vueltas Para que en la siguiente carrera Sea diferente Bueno pues por acá Ya llegando a la vuelta Número veintinueve Tenemos por acá Las doscientas orbes Del noble dragón crono Que esto ya es diferente Obviamente Así que bueno pues ahí están Doscientas orbes del crono Y ya pues avanzando rápidamente Para llegar a la vuelta treinta Y abrir el cofre definitivo Que ya hacemos Lo que va a tocar obviamente Porque el cofre definitivo Es para todos La misma recompensa Pero obviamente Solo las personas Que invierten tiempo Y muchas gemas Podrán llegar a la vuelta Número treinta Que por aquí están Voy a ver Si logro hacer Las treinta vueltas En esta carrera Necesito tiempo Y obviamente Algunas cuantas gemitas Para llegar a la vuelta treinta Si este video Tiene mucho apoyo chicos Lograré llegar a la vuelta treinta Para conseguir esta recompensa Del cofre definitivo Que tenemos por acá Muy bien Ahí está perfecto El cofre definitivo La recompensa ok Y nada chicos Pues ahí están Treinta vueltas hechas Joker ¿Por qué no sigues avanzando? Porque obviamente Ya no hay más recompensas Después del cofre definitivo Así que no tiene Obviamente lógica Seguir avanzando Cuando no hay más recompensas ok Así que nada pues ahí están Las treinta vueltas De esta carrera heroica Del noble dragon crono Espero que el video Les haya gustado chicos Ya saben muy importante Avanzar de forma legal Porque si utilizan hacks Los van a banear Y después andan preguntando Joker Iban primero Pero me banearon ¿Gano el heroico? No No lo ganas para nada ok Pero bueno pues por aquí Voy dando a lo que decir Este video Espero que les haya gustado Dejar un suculento like Compartir Suscribirse si gustan En la descripción Mis redes Instagram Facebook Twitter Por si quieren seguirme Y sin más nada Nos estamos viendo En un próximo video Guapi guapa Chau 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 Gracias por ver el video.